Que vive en Fondo del Carmen, fíjese que le tenemos una tremenda novedad importante, la novedad para todas y todos los habitantes de ese populoso sector, ¿no es verdad, Carlos Hernández? Así es, Patricio, 50.000 personas aproximadamente viven en este macro sector que más de una década no ha tenido una farmacia, nunca ha tenido una farmacia, hasta el día de ayer, al mediodía, cuando comienza a funcionar oficialmente Farmacias del Sur. Estamos con Nicolás, que nos va a contar, estábamos hablando aquí mientras esperábamos, Patricio, que estamos hablando de casi un año para llegar a esto que afortunadamente para usted ha tenido una acogida impresionante en estos dos días que llevan funcionando ya. Así es, Carlos. Bueno, primero que todo, bienvenido. Claro, así como tú dices, este proyecto, mira, comenzó en mayo del 2020 y empezó a concretarse prácticamente de manera inmediata, en septiembre ya empezamos a hacer acciones concretas y de mayo a la fecha que abrimos ayer, recién 15 de junio, fue más de un año para poder llegar a nuestro objetivo final, que era aperturar este negocio. Ha sido un proceso súper largo, pero sabes que nos tiene súper contentos porque hemos tenido como una acogida de Fundor Carmen que ha sido súper, han venido muchas personas, nos han hecho muy buenos comentarios, entonces nos tiene súper felices y motivados en esta labor que no es menor. Y además, acá se sale de las principales cadenas que quizás es lo que más llama la atención, está una farmacia independiente y que obviamente hay que competir y hay que buscar alternativas para eso contra las grandes cadenas. Afortunadamente por ustedes acá son la única farmacia en Fundor Carmen en estos momentos. Sí, mira, lo que pasa es que cuando empezamos a darle forma a este proyecto quisimos hacer algo diferente porque de partida como que encontramos que se podía hacer mucho en este rubro, que se podían hacer innovaciones y sobre todo le podíamos dar un sentido más social a la responsabilidad que es tener una farmacia. Y en ese sentido quisimos hacer una estrategia de tener precios accesibles para nuestro público y también tener innovaciones como las que te voy a comentar en un rato que tienen que ver con el emprendimiento local y datos de profesionales. Sí, eso, colega, si podemos mostrar la góndola del fondo, esa, y yo me voy a correr, voy a cruzar por la cámara. Se le cayeron mil pesos. Estaba esperando que pasara para avisarle. Ahí sí. No, es que se le había caído el dinero. Mira, esa góndola que nos va a mostrar, Carlos, que es importante, nosotros nos vamos a acercar junto a Nicolás, que es esta que está acá, porque uno generalmente no se encuentra con esto en la farmacia. Y tú, lo que me decías, es importante señalarlo, ¿de qué se trata esta góndola en particular? Sí, Carlos. Mira, nosotros quisimos hacer algo diferente y en ese sentido implantamos una góndola para promover a emprendedores locales, gente de Fundol Carmen que tenga proyectos y les dimos este espacio de forma gratuita para que puedan exhibir sus productos y no solo exhibirlos, sino que nosotros los vendamos por ellos. Nosotros recaudamos los fondos y les hacemos las ventas a estas emprendedoras. En este caso, hoy, hay tres emprendedoras que están acá con sus productos, que son de acá de Fundol Carmen, que son Barsi Cueros, Sinesse y Lila Natural. Todas emprendedoras de Fundol Carmen y la idea nuestra es darle la oportunidad a más emprendedores. Es decir, queremos ir rotando para darle el espacio a muchas más personas para que puedan promover sus proyectos. Sí, te escucho, Patricio. Bueno, sí, esta es una importante iniciativa y queremos motivar también a las y los amigos de Fundol Carmen a visitar la farmacia. Como ya decía Nicolás, tienen además un stand ahí dedicado a emprendedores del macro sector de Fundol Carmen que van a tener sus productos ahí y van a ser vendidos por los amigos de la farmacia. Hay dos temas o dos o tres temas aquí que tienen que ver con, por ejemplo, el emprendimiento en pandemia, el generar fuentes de trabajo y, por cierto, también atreverse a generar en este contexto de pandemia, Carlos, un emprendimiento de estas características. Sí, justamente eso es lo que no deja de llamar la atención porque surge este emprendimiento en medio de la pandemia, lo que ya es complicado y además entrega la oportunidad a otros que puedan hacerlo en ese mismo contexto. Sí, es que yo creo que nace de lo mismo, Carlos, porque esta idea nace en pandemia y en el fondo también nace porque personalmente me trajo como la pandemia quizás algunos cuestionamientos sobre cómo deben ser las empresas. Entonces pienso que un negocio como una farmacia que está muy cuestionada no tiene por qué hacer las cosas de manera convencional y quisimos desmarcarnos de eso. Y en ese sentido sentimos que es como a veces un privilegio tener una farmacia y por qué no poder aprovechar ese privilegio para darle la oportunidad a más emprendedores de un lugar como una farmacia que es súper concurrido. Entonces era una buena vitrina y una buena forma de poder promover más a emprendedores y emprendedores locales que son de Fundal Carmen. Y en ese sentido fue cuando nos surgieron nuevas ideas, como por ejemplo esto que son los profesionales jóvenes que tenemos acá, tenemos datos de profesionales del área de la salud en nuestras góndolas. Esos son como embajadores de farmacias que aparecen justo en las góndolas que son estos letreritos blancos, colegas, donde aparecen, por ejemplo, hay una psicóloga, psicóloga, preparador físico, odontóloga, kinesiólogo en estos momentos y se van a subir donde aparecen los datos. Entonces si una persona, por ejemplo, necesita, aquí tenemos psicóloga, necesita una psicóloga, acá aparece la información, número de contacto, correo, en caso de que alguien quiera obviamente agendar una bici. Así es, quisimos hacer también esa diferencia porque de repente uno va a, no sé, a la farmacia y pide un poco de consejo incluso cuando pides un medicamento, pero también a veces hay esa falta de datos de dónde concurrir, qué tipo de profesionales y acá en Fundal Carmen, por ejemplo, no hay clínicas privadas, entonces quisimos darle un espacio de información a la gente. Y claro, desde ayer que abrimos se nos han preguntado a más profesionales y lo más probable es que unamos a más personas. De hecho, nos habló una matrona, una nutricionista, también una persona de otra área, pero en el fondo gente que quiere aportar. Lo más importante, Nicolás, ¿dónde los encuentran y los horarios de atención para los habitantes de Fundal Carmen que bordean a los 50.000 personas que van a tener la posibilidad de contar por fin con una farmacia cerca de su hogar? Así es, miren, nos van a encontrar en Los Químicos 55 en el Local 3 de lunes a viernes desde las 10 y media hasta las 7 y media y los sábados desde las 10 y media hasta las 16 y media. Así que los dejamos cordialmente invitados, que nos busquen en redes sociales también y estamos muy contentos de esperar a todo Fundal Carmen acá en la farmacia. Oye, no podía quedar en otra calle, en la calle Los Químicos quedó en la farmacia. Sí, estaba organizado, me preguntan si estaba organizado o fue casualidad que justo haya quedado en calle Los Químicos, ahí es el juego de palabras. No, no fue organizado, de hecho, el químico farmacéutico que es jefe local, también se reía de lo mismo y muchas personas nos dicen lo mismo, pero en realidad fue una casualidad. O Dios, quién sabe. Oye, y lo más importante, ¿cómo están los precios, Carlos? Sí, hay que considerar también eso, el bolsillo está complicado en la gente hoy día. ¿Sabes qué? Lo estábamos conversando antes respecto a los precios, están un poquito más bajos que las cadenas que vemos normalmente, esa era la idea, buscar algo más social, ¿cierto, Nicolás? Sí, en ese sentido quisimos hacer una oferta de precios atractivos para la gente y no meternos en el bolsillo de la gente, o sea, hacer una farmacia que sea consecuente y en ese sentido hacer precios accesibles para las personas, pero no por eso tener una oferta menos acotada. O sea, acá van a encontrar productos genéricos y de laboratorios privados también y estamos en vías de desarrollo de un acuerdo con Senabast, que es la central de abastecimiento nacional de medicamentos, por lo cual vamos a poder dar una oferta de productos de mejor precio aún, así que estamos muy contentos por eso. De hecho, el primer día fue tan bueno que ya tuvieron que hacer un nuevo pedido. Sí, sí, el primer día fue un boom y atendimos cerca de 100 clientes, entonces superó totalmente nuestras expectativas, que nos tenían súper contentos, así que tuvimos que actuar rápido para poder satisfacer la demanda de Fundol Carmen, así que ya trabajamos hasta tarde y logramos hacer un pedido y así poder tener los medicamentos que necesitamos para que funcione bien. Te escucho ahora, sí, Patricia. Preguntémosle a los vecinos que están comprando esta hora en la farmacia ¿qué les parece esta iniciativa de farmacias del sur de instalarse en Fundol Carmen? Contribuyendo de alguna manera también a disminuir los costos, imagínense que trasladarse al centro para venir a comprar medicamentos, cuando de pronto son carísimos, van a ir al centro para pagar el pasaje y todo, entonces contribuye, digamos, al ahorro familiar. Así que preguntémosle a los vecinos, vecinas que están comprando, ¿hay alguno ya adentro, no? Sí, la persona que está comprando ahora, eso sí, está preguntando por teléfono, cuando viene el producto, había un caballero en la puerta, a ver, voy a ver si es que nos quiere hablar. ¿Hay fila afuera? Sí, sí hay fila afuera. A ver, esperamos un poquito. Hola, ¿cómo está? ¿Le puedo hacer una consulta? ¿Qué le parece que se haya instalado esta farmacia acá en Fundol Carmen? ¿No había farmacia? Es que la verdad, yo no soy de este sector. ¿Dónde es usted? Yo soy de La Branza. ¿De La Branza? ¿Y acá andamos? ¿Por qué ando acá? A ver, cuénteme, cuénteme. Vine porque está mi hijo acá comprando, y él acaba de ser papá, recién nomás. Así que le vinimos a brindar un poco de apoyo, un poco de soporte técnico, diríamos, un poco de experiencia. Ah, sí, o el apoyo. ¿En La Branza sí hay farmacia? Sí, allá hay una del doctor Simi, me parece. Sí, sí. Y su hijo está acá de Fundol Carmen. Que él vive acá. O sea, es bueno que tenga farmacia ahora, cerquita. ¿Sabe que recién nos enteramos de que estaba esta farmacia aquí? Un encuentro magnífico, espectacular, de verdad. Sí, porque así no tienen que ir a Temuco. Sobre todo mi hijo, que él es residente de acá. Así que por ello es más alegre, por todos los vecinos del sector. Sí, bueno. Magnífico, espectacular. Sí, súper bueno. Muchas gracias, que estés muy bien. Ya, Carlos. Sí, una buena iniciativa ahí. Nosotros después le agradecemos a Nicolás, que tuvo la disposición, obviamente, para conversar con nosotros. Los Químicos 055, Primera Farmacia, en Fundo del Carmen. Oye, Carlos, mira, nos escribe Rodolfo Ezequiel, troncoso, maldonado. Hola, buena tarde, felicitaciones. Dice, excelente iniciativa y ayuda a las y los emprendedores. Esta pandemia no ha sido buena para nosotros como emprendedores. Gracias, nos dice Ezequiel. Gracias a usted, Rodolfo, por conectarse con nosotros y participar de nuestro programa. Oye, Carlos Morales en la cámara y Salvador Robilán en la conducción del móvil. Le vamos a pedir a Salvador... Efectivamente. Cada vez que hagan los despachos y los lleven a alguna parte, cierra las ventanas, por favor, Carlos, porque hay todo chascón después. Sí, sí, la mascarilla sirve en todo caso para evitar el humo. Oye, hay harto humo acá en Fundo del Carmen. Bueno, no, no, si no es por el humo es porque la ventana abierta tiene chasconea. Ah, es que, oye, le voy a decir, me baja la ventana, don Salvador. Y había harto viento hace un ratito, ahora ya no, sí. Pero había viento. Ya, Carlos, abrazos a los tres. Muchas gracias por este despacho. Saludos a Nicolás, felicitaciones por el emprendimiento. Y a las amigas y amigos de Fundo del Carmen. Tienen entonces hoy una farmacia para un apoyo siempre importante en materia de salud. Gracias, Carlos Hernández. Nos vemos mañana, que estén muy bien. Vale, chau.